Televisa presenta Si no es así, tú no la vas a olvidar Hasta quedarte arrepentido si se va Si se quiere no es problema haber mentido El corazón que sigue vivo siempre puede perdonar No hay dinero, ni distancia, ni apellido Que separe dos latinos cuando se aman de verdad Búscala, llámale y ruega Pidele al cielo que quiera volver Bésame, abrázale y cuenta Cuánto te duele poderla perder Tiene tu vida en sus ojos Dile que estás loco por volverla a ver Cura de amor para siempre El alma no miente Sabemos que mueres por esa mujer